¡Suscríbete al canal! 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 Y cuánta gente no se queda en eso de en mi país era mejor, allá usted sí disfrutaba en las fiestas, allá se come mejor, es que allá en la Navidad y todo es allá y allá y allá. Entonces como que no eres capaz de disfrutar el momento que tenemos en este instante, entonces es allá, se quedan en el pasado. Eso en cuanto al país, pero por ejemplo otras cosas, o sea, declaremos que no, pero si la vida nos trae diferentes circunstancias en la vida como una muerte, divorcio, una enfermedad, una enfermedad, una malformación, cualquier cosa. Y entonces tú estarte quejando por eso que ya es una realidad para ti. Entonces la capacidad de adaptarte a lo que la vida te da o equivalente a gozarse la vida. ¿Listo? Eso es más o menos. Y la S, por supuesto, salud. Pues porque la salud es muy importante. Sí, Chama, claro que sí. Somos felices, gracias a Dios. Somos felices, las peras, las fórmulas de las peras es una gran fórmula. Bueno, cuéntale a la gente tus próximas presentaciones, dónde, cómo y cuándo, porque la gente quiere saber a través de las plataformas digitales. Claro que sí, como yo sé que nos ven en Orlando, acá en Miami, en otros lugares. Mira, estamos acá en Miami el próximo 28 y 30 de junio. Será en el hotel 8C Marriott Dayland, el 8C Marriott Dayland que queda junto al Mall Dayland. Son tres días de entrenamiento de 10 de la mañana a 9 de la noche. Y el siguiente entrenamiento será en Orlando el 26, 27 y 28 de julio. Es decir, en un mes aproximadamente. Las inscripciones ya están. Se pueden buscar, me pueden buscar a mí en las redes sociales, arroba coach Alex Quintero o arroba líderes cuánticos. Y ahí con mucho gusto nos envían mensajes directos y demás para poderte decir exactamente cómo te puedes inscribir. ¡Ay, yo quiero, yo quiero, yo quiero! Maravilloso, impecable. Ustedes a más que invitados, sino que digan, ah, nos vemos. Claro que sí. Bueno, ya usted lo sabe, mi gente. Usted puede ser un líder cuántico. Cambie lo que quiere de su vida. Dele un propósito o hágala brillar aún más con nuestro coach cuántico. Mira, Alex, tus redes sociales, la gente te ha preguntado tus redes sociales a través de la plataforma digital, por favor, otra vez. Coach Alex Quintero, y quiero decir que coach escribe así como está en la televisión, está ahí también de coach. Porque es que a veces escriben coach como couch, no, coach Alex Quintero. Esas son mis redes sociales, también mi canal de Instagram, no, en mi canal de YouTube digo, ahí tengo ya, empecé un podcast espectacular que se llama Mentalidad Exponencial. Todos los miércoles, precisamente hoy a las 7 de la noche, siempre sale un capítulo nuevo. Y está brutal. Bueno, me dicen que, por favor, tú, la página me dijeron, ¿no? ¿Cómo era? ¿Qué me dijeron arriba? Ya ahí teníamos las redes, tenemos, bueno, tenemos todo. Todo, arroba coachalesquintero, coachalesquintero.com. Eso. Ahí puedes encontrar absolutamente toda la información. Y créeme que yo le respondo a todo el mundo. O sea, que ahí me pueden encontrar. Alex, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos hoy acá en Chica al Día y buscar, por supuesto, nuestra transformación, nuestra felicidad, nuestra plenitud, nuestra abundancia. Así es. Mi gente, muchísimas gracias. Gracias, Madre. Gracias, Alex. Alex, por favor, me emociona. Mira, yo quiero, yo quiero, yo quiero todo. Mi gente, gracias por acompañarnos un día más. Quédese en la buena compañía de EBTV. Y si estás online, dale click. Chao, chao. Este programa es presentado por Metro by T-Mobile y su tienda en el Dural. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!